Le damos la palabra a Ingrid Heter, de Juntos por el Cambio. Espero que así se diga. Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias a las autoridades, a Pablo y a Karina, por organizar esta reunión. Yo también quiero ser muy enfática sobre todos los logros que se han obtenido en la gestión anterior respecto a la modernización, conectividad y comunicaciones. Creo que ha sido una verdadera política de Estado y que esto ha permitido que ahora, en la pandemia, estemos en cierta forma conectados. Quiero decirles a la gente que nos está escuchando, sobre todo, y a los diputados, que en los últimos cuatro años se multiplicó por cinco la conectividad. Se incorporaron dos millones de hogares a Internet y de 6.500 kilómetros de fibra óptica se iluminó más de 30.000 kilómetros. Cuando llegamos había 63 localidades con fibra óptica y dejamos a más de 1.000 conectadas. De 588 localidades conectadas a 4G, dejamos a 2.582 localidades conectadas a 4G. En el 2015 había 5.008 radiobases de 4G y a finales de 2019 ese número había ascendido a 25.469, o sea, el 405% superior. Entonces, las preguntas, un poco dos a la Secretaria de Innovación Pública. Una, reiterar el porqué del decreto 338, que consideramos que es un retroceso. Y también me gusta explicarle a la gente qué es el GDE, es la gestión documental electrónica. Como dijo Javier, que me antecedió, casi 200 organismos públicos dejaron el papel, pasaron a utilizar y hacer todos los expedientes en forma electrónica. Para eso se capacitaron 200.000 empleados públicos, aumentando su eficiencia, su productividad. A mí me parece que hoy resulta incomprensible que cuando el mundo avanza en aplicaciones digitales, robótica, inteligencia artificial, nosotros nos permitamos el lujo de volver al papel. Y la verdad que no me convence la explicación de que se caía el sistema por una hora. Me parece que una hora, un expediente de papel tarda bastante más. Y la pregunta ahí exacta o concreta es, primero solicitar enfáticamente cuándo esta decisión va a dar marcha atrás y se va a prohibir el uso del papel como estaba, y saber cuál es el plan de la Secretaría en el 2020 respecto al GDE a comprar y a contratar. Después, a la misma Secretaría le quiero preguntar sobre país digital. Esa pregunta me la trajeron muchos intendentes muy preocupados, porque con ese programa se llegó a 1.600 municipios, se instalaron más de 600 puntos digitales, vivo en un municipio de 7.000 habitantes, donde todo eso pasó. Y quiero saber cuatro preguntas. ¿Van a continuar con la política de puntos digitales? ¿Van a seguir abasteciendo los municipios de herramientas? ¿Renovaron las licencias de los paquetes para los municipios? ¿Cómo van a continuar con la expansión de los puntos Wi-Fi gratuitos, ya que se instalaron 1.000 en la gestión anterior? ¿Y si van a seguir asistiéndolos o expandiendo ese número? Y la última pregunta va a Juan Francisco Meritello, el Secretario de Medios, y tiene que ver con la publicidad oficial. Ha habido también una polémica resolución, la 272, que suspende la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial. Ese RENAPO fue creado en el 2016 justamente para llevar tranquilidad, para llevar transparencia y que todo el mundo sepa a quién da publicidad el Estado y cuánto paga por ella a cada uno de los medios. Bueno, creo que la pandemia no justifica la suspensión de ese registro y porque se hace mucho más difícil el Contralor. Entonces quería preguntar, ¿cuáles son los parámetros que hoy se tienen en cuenta a la hora de otorgar esa pauta a los que no están inscritos en el RENAPO? ¿Quiénes son los nuevos destinatarios de la pauta? ¿Se tienen en cuenta entre esos nuevos a los medios del interior? ¿Cuáles son las publicidades oficiales sobre COVID-19 que están en circulación en el país para prevenir la pandemia? ¿Y si hay alguna medición en cuanto al impacto que han tenido? Y la última es, si me puede decir exactamente cuánto se gastó en publicidad oficial en el mes de marzo y cuánto se prevé gastar en el mes de abril. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Muchas gracias.